¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por continuar en nuestra sintonía, espero que tengan un buen inicio de semana. Es lunes 26 de noviembre, se viven las fiestas de Quito y aunque es un día un tanto nublado, hoy brilla el sol aquí en nuestro estudio porque nos acompaña la flamante reina de la capital, la reina de los quiteños que por cierto, está guapísima, vamos a conversar con ella más adelante. Pero este fin de semana se realizaron varios eventos culturales y les vamos a contar enseguida. Como les decíamos, este fin de semana se realizaron varios eventos culturales y artísticos para festejar los 478 años de fundación de esta preciosa capital. Quito está de fiesta y su gente ha comenzado a cantar y a bailar, a celebrar los 478 años de esta ciudad que cada vez sigue pariendo hijos y adoptando, son millones. Y para las más bellas, para la flamante reina y su corte, fue la serenata. La plaza de San Francisco estaba repleta para moverse al ritmo del San Juanito, el albazo, hasta de salsa. Una fiesta que se la festeja también, durante el día. En Carapungo, el sector más fértil de la capital, que tiene el más alto ritmo de población del país, salió a las calles para demostrar su alegría. Y el aniversario del Teatro Sucre, una fiesta dentro de la fiesta mayor. Un teatro que abrió sus puertas hace 125 años. Y en una de las calles más antiguas de Quito, en la ronda, el dúo Benítez y Valencia revivió. Revivió en otros cuerpos que cantaron las inmortales canciones de este inmortal dúo. El municipio del Distrito Metropolitano ha declarado al repertorio Benítez-Valencia como patrimonio cultural intangible de Quito. Quito está ya gastando los 3 millones de dólares para celebrar su nacimiento. Nelson Carrera, 24 horas. Silvana Dimela, una joven quiteña de 24 años de edad, psicóloga industrial, de profesión y de padres venezolanos, conquistó al jurado que no dudó en poner en sus manos la corona como la nueva reina, la nueva soberana de la capital. Ahora, más tranquila, ella nos acompaña en esta mañana, ya sin tanto ajetreo del concurso. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo ha sido esto de te esperabas, ser reina de Quito? ¿Fue algo que soñaste? ¿De dónde nació? ¿Sabes que la verdad que no? Las 11 candidatas que estuvieron conmigo, todas eran chicas muy capaces, muy inteligentes, así que cualquiera de ellas podía ganarse la corona. Eres psicóloga industrial, ¿no? Así es, psicóloga industrial, siempre me ha gustado mucho trabajar con la gente, trabajar sobre sus problemas, entonces por eso decidí estudiarlo. ¿Eres de padres venezolanos, quiteña, cómo es eso? Sí, mis padres llegaron al Ecuador hace 26 años más o menos y pues Quito siempre los recibió con los brazos abiertos y creo que mi reinado es una oportunidad para devolverle a mi ciudad todo lo que hicieron, las mil y un oportunidades que le dieron a mis padres. Así es, es una ciudad llena de oportunidades y además de gente acogedora y sobre todo de gente linda como tú, porque me han contado que tienes un carisma muy especial, muy chévere, tus compañeras se han querido muchísimo. ¿Cómo fue eso de compartir con otras chicas el tema de la competencia, el tema de que, bueno, si estás ahí es porque quieres ganar, ¿no? Exactamente. Siempre había el tema de la competencia, pero yo creo que entre todas tuvimos una muy buena relación y eso fue muy bonito, compartimos cosas muy lindas y creo que el compartir con esa gente te hace crecer muchísimo como persona. Nunca tuvimos ningún tipo de conflicto al final de la competencia, todas bastante alegres de las que quedaron en la corte, así que muy contenta con eso, la verdad. Qué chévere. Cuéntame, te escuché el día de la coronación que tú querías un poco tratar el tema de la nutrición, de la salud, ¿cómo estás? ¿Estás muy vinculada al tema del ejercicio, de la alimentación? Así es, bueno, el tema de este año es Quito Actívate, así que, bueno, trabajaremos por un Quito menos sedentario, trabajaremos porque nuestros ciudadanos sean más, más, se ejerciten y tengan una buena nutrición. Bueno, eso es parte de una de la cantidad de enfermedades que nos afecta, sobre todo en el tema del corazón, ¿no? Así es. La vida sedentaria, el extremo estrés y el poco ejercicio. ¿Tú haces mucho ejercicio? Yo sí, hago ejercicio todas las mañanas. Este mes y medio con el reinado ha sido muy difícil conseguir un tiempo para hacerlo. Pero una vez que pasen las fiestas de Quito, pues, me dedicaré un poco más a eso. Y justo hablando ya del tema de las fiestas de Quito, ¿cómo viste tú esto de que ya no están los toros? De que es una parte en donde la reina participaba mucho, ¿no? Sí, así es. Pero yo creo que lo más, lo importante aquí no es si eres taurina o no taurina. Lo importante yo creo que es rescatar, es importante aceptar, perdón, la diversidad de nuestra gente, ¿no? Porque eso es lo que hace la belleza de nuestra cultura. Entonces, yo creo que la gente tendrá que aprender a aceptar a vivir sin toros. Y, bueno, el municipio ya tiene, ha organizado 450 eventos y creo que podremos disfrutar de eso sin preocuparnos mucho de los toros. Bueno, y la idea es exaltar a la capital, ¿no? Exactamente. Cuando tú hablas de Quito, cuando tú sientes a Quito o cuentas a un extranjero sobre tu ciudad, ¿qué es lo que más te atrae, lo que más te sale del corazón? El cariño de la gente, el recibimiento, la humildad de la gente es lo que más resalto en mi ciudad. ¿En dónde vas a trabajar? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos en donde tú quieres aportar con tu reinado? Bueno, trabajaré con la Fundación Reina de Quito, que tiene en el centro Aprendiendo a Vivir, que trabajan con 150 niños con síndrome de Down. Pero, además, trabajaré con los proyectos del Patronato Municipal San José y, como te contaba, trabajaremos con la campaña Quito Actívate. Chévere. Y esta campaña incluye también el trabajo con jóvenes, con adultos mayores, porque muchos han metido el municipio de Quito también en el tema de ayudar a los adultos mayores en esto también, de reactivar su vida. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿También los van a incluir dentro de este tema? También. Yo creo que este es un tema muy amplio en lo que podemos incluir a los jóvenes, a los adultos mayores. Entonces, me gusta mucho porque podemos incluir a todas esas diferentes... Y sobre todo porque los jóvenes ahora están participando muchísimo en nuestra sociedad, ¿no? En el tema de las fiestas algo que nos preocupa y que, por un lado, están trabajando mucho los jóvenes también es esta de Vivamos la Fiesta en Paz, ¿no? De no al alcohol. ¿Cómo ves tú? Tú todavía eres jovencita, acabas de salir, de dejar atrás de la época de colegio, el tema de los toros, las fiestas y todo eso, en donde siempre vemos que se evidencia ese alto consumo de licor, sobre todo en los adolescentes, que tanto preocupa a quienes somos madres como yo, tú todavía no, pero nos preocupa y creo que tienes una conciencia muy clara al respecto, ¿no? Sí, así es. Pues tuvimos una marcha de Vivamos las Fiestas en Paz, asistieron más de 20 mil personas y creo que es un tema muy importante de rescatar en estas fiestas, el poder vivir las fiestas sin el alcohol, sin excedernos. Entonces, pienso que es un tema muy importante y creo que poco a poco vamos tomando más conciencia sobre eso. Seguimos siendo una sociedad bastante consumista, pero creo que vamos mejorando, que es lo importante. Como joven, como representante de los jóvenes quiteños, ¿cuál sería tu consejo para esos chicos que, bueno, que saben que el tema del alcohol no es positivo, pero, sin embargo, les es difícil dejar una fiesta del lado del alcohol, ¿no? Sí, como te decía, yo creo que es poco a poco, vamos mejorando, vivamos las fiestas en paz, sin alcohol, eso creo que es lo importante. Tratar de vivir las fiestas de diferentes maneras, como te contaba, el municipio organizaba más de 450 eventos, así que disfrutemos de eso, no necesitamos de alcohol. Pestejemos a la capital bien, como se debe. Exactamente. Y, este, ¿te gusta el fútbol? ¿Eres futbolera? Más o menos. ¿No mucho? No soy hincha de ningún equipo en especial, apoyo a mi selección. Ay, qué pena, tan linda debería ser hincha del Quito, ¿sí o no, chicos? Los que están atrás dicen que sí, sí, hincha del Quito debería ser. No importa, te adopto como hincha de mi equipo. Está bien. Te agradezco muchísimo por habernos venido a visitar. Muchísimas gracias de ti. Te deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Ya vemos que, además de tu belleza, eres una chica muy inteligente, esperamos los quiteños que aproveches de esa inteligencia para hacer cosas por esta linda ciudad. Muchísimas gracias. Y gracias, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, vamos con el tema futbolero, justamente. Les contamos que Aucas, el ídolo del pueblo, ascendió a la Serie B con un empate ante el... Pilahuin. Ah, Pilahuin. Perdón. Ante el Pilahuin. Y pues realmente lo hizo con un estadio repleto y sus hinchas estaban realmente alegres. ¡Volvimos! Los hijos no hacen nada sin el papá. Sí, han tenido que pasar tres años sufridos para que Aucas haga honor a su nombre de papá. ¡Vamos papá, Aucas, carajo! ¡Ya era hora! ¡Nunca más voy a bajar! ¡De aquí a la B y a la A! Y la fiesta de ascenso fue en casa propia, donde no hubo espacio para todos sus hijos. Tenemos boletos y no nos dejan entrar. Media hora allí, afuera, parados, sin que nadie dé información. Al gramado saltaron y el estadio estalló de emoción. Había todo tipo de instrumentos para animar a su equipo. Y su equipo les levantó del asiento varias veces, pero no pudieron gritar el gol ansiado. Cavieres ingresó solo para aumentar las esperanzas de un triunfo. Pero fue una emoción ahogada que no llegó a las redes. Pilahuintio nuevamente le saca canas verdes a Lauquitas, que con un empate y un sabor amargo, dio la vuelta al estadio. Fue sufrimiento de esos años, ya era hora, mi auca debe estar más alto todavía. El próximo año subiremos a la primera y que se cuiden, que se cuiden todos, porque volvió el papá. Volveremos otra vez a jugar con Barcelona, Liga Quito, Cuenca. Ahora sí, que se cuiden todos, mi señor. Y que viva papá. Lauquitas está ya en la B antes de que se defina quién será el campeón de la segunda categoría. El ídolo del pueblo espera terminar con Corona, la serie que le costó lágrimas y disgustos a la familia auquista. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Felicitaciones a los hinchas del Papa Aucas. Y un gran recibimiento le dieron anoche en Guayaquil los hinchas barcelonistas a los jugadores del primer plantel torero, que tras derrotar al Macará por dos goles a cero en el estadio de Bellavista, quedaron a tan solo un punto del título nacional y así lograr su Corona número 14. Mientras que también hinchas salieron a las calles con pitos y tambores para celebrar por el logro alcanzado. ¡Felicitaciones! Y le contamos que hasta los animales se contagiaron del triunfo del Barcelona y lo alientan con uno de sus más tradicionales cánticos. Escuchen a esta singular hincha guayaquileña, pero presta atención. ¡Felicitaciones! En otro ámbito de la información, bares y restaurantes disfrazados de cantinas, a menos de 200 metros de instituciones de educación superior. Eso es lo que encontraron las autoridades municipales en un operativo realizado en el norte de la capital. ¡Dígame! ¡Dígame! ¡No voy a salir de aquí! ¡Suéltame! ¡No voy a salir de aquí! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Tienes que matarme aquí! ¡A pecho! ¡Mira! ¡A pecho! ¡Pero son cubanos! ¡Pero son de un lado! ¡Viste! ¡Aquí a pecho tienen que dispararme! ¡No! ¡Y fin! ¡No voy a salir de aquí! ¡No voy a salir de aquí! ¡Mátame! ¿Por qué permite que pase todo esto? ¡A la ciudad viene de aquí! ¡No voy a salir de aquí! ¡No voy a salir de aquí! Los estudiantes chiflaron a las autoridades por clausurar a esta casa vieja arrendada para bar, pero según los dueños de casa se ha convertido en una cantina de mucho riesgo. Y es que es tan bueno el negocio de las bebidas alcohólicas que el peligro no les importa a los dueños de los negocios, ni a los estudiantes que le apuestan a la joda del día a día. Y los tumbados no son losa, se mueve todito, todito, vean la cantidad de gente que meten, ¡qué ignorantes! ¿Y para qué les arrendó? Hay peleas, todo eso, pues ¡uy! Es tan tentador este negocio de hacer chumar a los estudiantes que en esta tienda no falte el licor o la cerveza. El señor está dando mal uso a su licencia de funcionamiento, para lo cual se iniciará un proceso respectivo para la extinción de su licencia. Acabaron de constatar que aquí nadie se encontraba comiendo, simplemente convertido en una cantina, todo el mundo bebiendo. El operativo del sector de la UTE se trasladó al sector de la Carolina, donde el cubano Randy García se instaló y sacó permiso para el restaurante y bar. Está dispuesto a morir antes de que le cierren su negocio. Mezclar la comida con bebidas alcohólicas se ha convertido en el cóctel, que hace perder la orientación, como a este propietario de este bar que tenía asignados a los estudiantes, quitó minutos después el sello de Clapsura. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana con 17 minutos. Y le contamos que más de 139 mil jóvenes se presentaron este fin de semana para rendir pruebas de ingreso a los diferentes centros de educación superior del país. Con tensión y nerviosismo, miles de aspirantes a las universidades acudieron a los 267 recintos académicos a nivel nacional, designados por la Cenecit para rendir el examen nacional para la educación superior. Sé que lo voy a lograr, que voy a lograr el sueño de entrar a una universidad y seguir la carrera que quiero. Más de 139 mil jóvenes se inscribieron en el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación para poder presentarse este sábado. El nivel con el que salen los chicos del colegio no es el mismo que requieren las universidades para que ingrese. Por eso el sistema de nivelación y admisión es un puente para llegar a la universidad. Las autoridades tienen previsto que para el próximo 15 de diciembre ya se den a conocer los resultados a cada uno de los estudiantes. En función de su puntaje tendrán más probabilidad de acceder a la carrera y a la universidad. Los aspirantes que logren los puntajes más altos podrán acceder al programa de becas nacionales para cursar sus estudios en una de las universidades del país. Se ofertan alrededor de 2.600 carreras. Y de igual forma quienes tengan una puntuación superior a 950 sobre 1.000 podrán formar parte del grupo de alto rendimiento hogar y así postularse a una beca en el exterior. Estefany Paz, 24 horas. Y con el objetivo de sensibilizar y concienciar a toda una población sobre la problemática social de la violencia, la comunidad lojana realizó varias actividades este 25 de noviembre por el Día Internacional de la No Violencia. Alizar una emblemática bandera blanca se marcó el inicio del Día Internacional de la No Violencia en la ciudad de Loja. Las manos de las víctimas de agresión se plasmaron en esta bandera que pretendió sensibilizar a todos por un cambio. Un día para recordar lo que hicieron aquellas mujeres, las hermanas Mirabal, los años 60, Patria, Minerva, María Teresa, pero también para recordar lo que han hecho otras mujeres, Dolores Cacuano, Tránsito Maguaña, Nuestra Matindi y Dalmo. Más tarde en el Parque Recreacional Jipiro iniciaron actividades lúdicas, exposiciones y presentaciones artísticas para concienciar a la comunidad a erradicar la violencia de género. La verdad que estamos apoyando la causa, como ustedes, todos los medios de comunicación, pero la verdad que estamos muy contentos porque hemos traído nuestros artistas solidarios desde Quito, desde Guayaquil. Decirle o no a la violencia, es decir, basta la violencia y que dentro de nuestras familias el lugar que es el más seguro, que así sea, el más seguro. Capacitaciones y acciones de prevención se realizarán en futuros meses para disminuir la violencia intrafamiliar, que continúa en un ascenso alarmante, pues tan solo desde enero a septiembre de este año se registran 1.100 víctimas de agresión en la ciudad de Loja. María del Rocío Coronel, 24 horas. Seguimos informándole con una teletón, internos del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil recogieron fondos para ayudar a una pequeña niña de 7 años. Ella es hija de uno de los presos y necesita una operación urgente en los Estados Unidos. La iniciativa fue masiva y tuvo un tremendo éxito. Valentina Sánchez es una pequeña de 6 años que nació con una enfermedad cardiovascular y desde entonces continuamente debe realizarse una serie de operaciones en el exterior. Ya ella ha tenido dos operaciones, una puesta a la válvula y fue a parar de la columna. Recaudar más o menos para lo que es el costo de la válvula, las operaciones y todo eso. Necesita de 7.000 dólares para realizarse un cambio de válvulas cardíacas en Miami, Estados Unidos. Valeria Sánchez es hija de una persona privada de su libertad. Por eso, el Comité de Internos del Centro de Rehabilitación Social del Guayas hizo una teletón para ayudar a la pequeña. Como interno, presentando el otro lado de la cara de la moneda. Siempre las personas no ven como lo peor, pero queremos presentar que nosotros estamos prestos para ayudar también a la persona. Con artistas musicales del mismo centro penitenciario se amenizó la ayuda para esta niña. Incluso, las diferentes agrupaciones de artesanos donaron algunas obras para conseguir los fondos. Aquí podrán ver las artesanías que uno cada día les viene controlando para que los CPLs estén haciendo, estén utilizando su tiempo. Somos 45 miembros los que trabajamos aquí en el taller del pabellón. Y cada que hay estos eventos exhibimos estos trabajos. Al terminar el día solo pudieron conseguir un 25% de los 7.000 dólares que se necesitan. Ahora, esperan que algún ente gubernamental conozca el caso y realice las gestiones necesarias para permitir que esta niña se beneficie de la operación y siga disfrutando de la vida. César Velastegui, 24 Horas. Vamos ahora con Johanna Cañizares para que nos ponga al día sobre los conciertos de Todas las Voces Todas que empiezan mañana. Johanna, cuéntanos qué hay de novedades y con qué empezamos mañana estos conciertos. ¿Qué tal Gisela? Amigos televidentes, muy buenos días. Esta mañana nos encontramos en el Hotel Hilton Colón con la señora Elena Santelli quien es parte de la comunicación de este gran concierto que sin duda marca las fiestas de Quito. Todos en sus casas, estoy segurísima que están queriendo saber qué artistas ya llegaron para este gran concierto. Los artistas que han llegado son Alberto Plaza, Luis Alberto Aute, Víctor Manuel y Ana Belén, Joan Baez, Ginti Limani, Eva Yon, Víctor Heredia, El Gieco. Esos son, entre otros, son varios, 18 artistas. Entre los nacionales tenemos Quimera, Margarita Lazo, Hugo Hidrobo. Además de eso han llegado y están pensadores como Edgar Morín de Francia, Abel Prieto de Cuba, Gustavo López Ospina de Colombia, ex premio Nobel de la Paz y Nelson Vallejo. Claro, ellos también nos visitan acá en la capital porque esta semana comienza un ciclo de conferencias que es también parte de este gran evento de Todas las Voces Todas. Los conciertos van a ser mañana martes y el día miércoles. Así es, los conciertos serán en el Coliseo General Rumiñahui el día 27 y 28 de este mes a las 7 y media de la noche. Y toda la actividad cultural mañana también, el día martes y el día miércoles por la mañana con todas las personas que yo les había nombrado de los intelectuales en la Capilla del Hombre. Todo esto es con motivo de la apertura de la Casa Museo de Guayasamín. Y también el asunto es para ayudar al proyecto Yasuní, Tete, también todo lo que se recaude en los dos conciertos que se realizarán en el Coliseo Rumiñahui y será destinado para este importante proyecto. Pero Elena, cuéntenos un poco sobre la agenda, sobre las actividades que van a realizar los artistas que ya están en la capital. Bueno, los artistas tienen una agenda muy amplia porque aparte de asistir al foro y al concierto, ellos van a hacer unas ruedas de prensa muy amplias en los medios de comunicación. Se les ha programado también hacer unas visitas a la ciudad dirigidas. Tienen almuerzos con autoridades del país, de la nación. Y bueno, algunas personas también quieren ir a conocer nuestros sitios turísticos como Galápagos, Cuenca. Están muy interesados. Sí, sí, así es. Qué bueno, porque nuestro país es hermosísimo, así que ellos también van a aprovechar su visita para conocerlo. Gisela, con esto culminamos nuestra microondas y volvemos contigo al estudio. Buenos días. Revisamos con una noticia deliciosa. Pacari es una marca de chocolates orgánicos ecuatorianos que se llevó 21 premios de los International Chocolates Awards, dejando así una muestra de que el cacao y la producción en el Ecuador de este producto delicioso, el chocolate, es de primer nivel. Un placer, un deleite y hasta un lujo para muchos es el chocolate, un producto que cautiva tan solo con su aroma, y es el que esta vez dejó el nombre del Ecuador en todo lo alto. Los ecuatorianos sí podemos decir que tenemos el mejor chocolate del mundo, porque realmente hemos ganado los premios directamente. Pacari es la marca bajo la que se presenta la producción del chocolate ecuatoriano, que este año se llevó 21 galardones. En todo esto ganamos en Nueva York 11 premios y una mención y 10 premios en la final. Entre ellos, tres de los más importantes premios. El premio al mejor chocolatero y al mejor chocolate oscuro del mundo. El mejor chocolate del mundo de sabor básicamente es nuestro hierba luisa. Esta empresa que viene produciendo chocolate desde hace 7 años, cuenta con una amplia variedad del producto. De hierba luisa, de chocolate con maca, de chocolate con sal, estas novedades digamos, fueron las que se impusieron. En su elaboración se cuidan todos y cada uno de los detalles. El escoger el cacao, el poner en los moldes, la temperatura, la envoltura y por supuesto el renombre de la marca. El mejor chocolate orgánico, artesanal, de comercio directo, saludable del mundo. Estas cualidades del chocolate de Pacari fueron las que se destacaron entre los 600 chocolates que participaron para obtener estos premios. Premios en los que Ecuador resaltó como el primer país productor de cacao en donde se elabora el mejor chocolate del mundo. Históricamente esto no lo hizo nadie del continente, no lo hicieron los norteamericanos, lo hicimos aquí. Y esta vez Pacari, 100% nacional, demostró que con perseverancia y dando el valor a lo que tenemos, se puede llegar a ser el primero en el mundo. ¡Viva Pacari! En Quito, Verónica, Salvador, 24 horas. Comentábamos los ricos que son los chocolates ecuatorianos y sobre todo felicitaciones a Pacari por ese premio, se lo merece. Bueno, le contamos ahora que concluyó el quinto rodeo Montuvio organizado por la prefectura del Guayas. El evento contó con la participación de los mejores jinetes de las provincias del país. Fue la oportunidad para promocionar además las tradiciones del pueblo Montuvio. Con la exhibición de un sinnúmero de destrezas para dominar a un caballo, se puso fin al quinto rodeo Montuvio realizado en Durán, provincia del Guayas. Lo que nosotros estamos impulsando y que mejor a través de la identidad cultural, a través de esas acciones que podamos ir desarrollando. El rodeo anualmente acoge a decenas de organizaciones montuvias dedicadas a la ganadería, al igual que la crianza de caballos, para participar y demostrar así que son los mejores. Ya que rescatan nuestros valores y tradiciones. Tenemos para el primer lugar un premio de 3.000 dólares, para el segundo lugar un premio de 1.500 dólares. Cada año cientos de turistas participan de este acto, incluso algunos extranjeros solo visitan Ecuador para disfrutar del rodeo. A mí me encanta, está muy bien. Es para primera vez, pero está muy bien.